Hola amigos, hoy empieza Darksiders. Nos quedamos en la Catedral del Crepúsculo y esta vez para enfrentarnos a Taimath, la reina vampiro o la reina murciélago para ser precisos. En un momento más amigos haré mi gameplay en vivo de Mobile Legends y mañana posiblemente de Modern Combat 5 Blackout. Darksiders, vamos a continuar la batalla de guerra. No apagues el sistema mientras este icono está en pantalla, el curo está guardando datos. Para lanzarte usa L más R1 y ahora puede realizar un movimiento rápido de corto de alcance y utilizar útil para esquivar ataques, R1 para esquivar ataques. La Catedral del Crepúsculo y lachmalz. Vamos a ver el mapa de este sitio. Ay, me tengo poca energía. 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 ¡Gracias! Vamos a ver que ahí a veces encontramos un cofre de bala ¡Ah! ¡Esto se me dolía! ¡Tome la mostrote! De hecho vamos a ir muy seguro con este cofre Aquí es donde está la trapa, aquí donde bajamos Esta es una salida Ya encontramos un laberinto Ahora vamos hacia el otro lado Vamos a ir por ahí Tóma la monstruote Tengo un poco más de energía Ya casi se me acababa la otra Tóma la monstruote Bueno amigos Vamos a empezar todavía la risaca De Dark Cybers Madre mía Ah Tenemos la mitad, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a recuperar energía! ¡Vamos! 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 oh 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 no 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 oh oh i don't get any serious the loot oh 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Eso no me lo anticipaba. Ah, eso es difícil. Tengo que tener un ácido. 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 ¡Ay, poco y muero! Veamos cuáles para seguir. ¡Fuera, abajo! ¡Tómala! Por aquí es donde salí y ahora necesito ver dónde está la espada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es este lugar? Tengo que admitir que para ser tan delicados, esos humanos estaban llenos de sorpresas. ¿Quién sabe qué secretos se enterraron aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! En verdad esto va a estar difícil Amigos, vamos a llegar a la conclusión de Time-Up Hay que tener mucho cuidado La pregunta es ¿Podrá acaso Guerra enfrentarse a una monstruosidad así? No lo sabemos Denle like, compartanlo y suscríbanse Y si ya lo han hecho, active la campanita de notificaciones amigos Les ha hablado Ángel Negro Sus Edicionales Hasta entonces